Buen día estudiantes de décimo grado, la idea de este vídeo es poder ver y mostrar cómo es la estructura de aquellos textos que vamos a solicitar junto con la profesora Yvonne a lo largo de este periodo. Cuando vimos la rúbrica se detallaron que hay tres textos que vamos a trabajar una reseña literaria, un soliloquio y un texto argumentativo. Les vamos a mostrar cómo es la estructura de todos estos tipos de textos para que obviamente puedan volver a revisar este vídeo las veces que sea necesario, estudiarlo, mirarlo, generar inquietudes y pues que sea totalmente factible para aprender eso. Entonces el primer texto que vamos a abordar es el soliloquio. Y la pregunta es ¿Qué es un soliloquio? Palabra suena rarísima pero aunque no lo crean lo conocemos y muchas veces lo hemos trabajado. No sea en clase pero lo han escuchado en algún momento. Entonces empecemos con la definición que nos da la RAE frente a esto. Soliloquio del latín Soliloquium dice primero una reflexión interior o en voz alta y a solas. Es decir, primera palabra importante es una reflexión interior o para mí mismo. Y segundo, en una obra dramática, es decir, de teatro u otra semejante, parlamento que hace un personaje aislado de los demás fingiendo que habla para sí mismo. Es decir, en medio de la obra un actor sale y empieza a reflexionar frente a algo. Es una reflexión que sucede en escena en la cual se explica o se muestra algo que está sucediendo. Pero a veces tiende a confundirse o pensamos que el soliloquio es similar a un monólogo. Y monólogo de pronto se ha visto, se ha trabajado más. Pero no. El soliloquio básicamente es, bueno, el monólogo es una hora de una sola persona. Esa persona muestra, hace cuenta de su vida o simplemente hace un día. Pero el soliloquio es la reflexión de un actor que en medio de toda una puesta en escena sale y comenta qué ha pasado con su vida. Qué pasa con eso que le está atormentando, esos miedos, eso que sucede. Y entonces sale, lo dice y luego vuelve y se mete en escena como si todo siguiese normal. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tiene que hacer el actor? Pues, ¿y el soliloquio sobre qué va? Sobre expresiones y sentimientos. Si está enojado, si tiene miedo, si está loco, si está enamorado, si está muy feliz, si está nervioso, si está tímido, lo que sea. ¿Sí? Pero demostrar y expresar una sensación y sentimiento y reflexionar frente a él. Decirse, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el dolor? ¿Por qué se siente así? ¿Cómo voy a sobrellevar esto? ¿Sí? Entonces, en ese tono, en ese margen, en esa idea, pues tenemos un ejemplo muy importante y relevante que lo hemos trabajado en clase, en un texto que se vio alguna vez, y es un fragmento del libro para ese periodo de Macbeth, de William Shakespeare. Entonces, en una primera parte, que es lo que está en letra normal, que no es cursiva, se habla sobre algo que sucede. Entonces, entra Satan. ¿A qué son estos gritos, Satan? Dice Macbeth. Y Satan dice, la reina ha muerto, mi señor. Es decir, la esposa de Macbeth ha muerto. Y Macbeth dice, un día u otro había de morir. Hubiese habido un tiempo para tales palabras, el día. Y luego empieza la reflexión que hace él. Mañana y mañana y mañana. Se desliza con pasos sigilosos hasta la última sílaba del tiempo computado. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los necios. El camino a la polvorienta muerte. Apágate, apágate, breve luz. La vida no es más si una sombra andante, un pobre actor que se pavone, se retuerce sobre la escena, su hora y luego ya nada más de él se oye. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Entra un mensajero. ¿Vienes a usar tu lengua? Cuenta pronto. Ya volvió a escena, Macbeth. ¿Sí? Entonces le comentan que la reina murió. Hace una reflexión frente a la muerte y luego vuelve, trae aquello que sentía y aquello que lo llevó a... El mañana y el mañana y el mañana. Avanzan en pequeños pasos de día en día. Hasta la última sílaba del tiempo recordable. Y nuestros ayeres alumbraron a los locos el camino hacia el polvo de la muerte. Extínguete. Extínguete, fugaz antorcha. La vida es una sombra que pasa. Un pobre cómico que se pavonea y agita una ola sobre la escena y no se le oye más. ¿Listo? Entonces esa es la idea del soriloquio, que es la expresión de un sentimiento, de algo que nos lleva, nos conmueve y debemos mostrarlo como debe ser. Y ya encuentro la idea del soriloquio. Ahora, texto argumentativo. Son un poco más difíciles, requieren cierta preparación y pues eso lo vamos a dividir en dos partes. Primero, cómo se planea el texto argumentativo y luego cómo se hace y cómo se redacta. Entonces en esta primera parte de texto argumentativo vamos con pasos para la elaboración del texto argumentativo. Que reitero eso. Primero planearlo, luego hacerlo y por último revisarlo para corregir. Y ahí sí, publicarlo o entrega de nosotros. Entonces para empezar con estos pasos el primero es escoger un tema y a partir de un tema que se aborda en clase. Entonces el tema está cuasi obvio y es que en la primera parte estamos viendo humanismo, renacimiento y después vamos a ver algo de ilustración. El tema que vamos a trabajar para el ensayo que va a hacer del tramo final del periodo va a ser la ilustración. Entonces ya tenemos un tema, la ilustración. Pero entonces ese tema no es que vamos a hablar de la ilustración y ya, sino que debemos cuestionar ese tema. ¿Sí? Y pensar una tesis, es decir, cómo complejizamos ese tema, cómo lo volvemos pregunta. Entonces decimos, no sé, cuál era el papel de la mujer en la ilustración. ¿Sí? Ya hay un tema que podemos trabajar y podemos abordar. O de pronto hay textos que leamos. La educación que se planteaba en la ilustración aún se mantiene. ¿Sí? ¿Qué tipo de literatura fue fuerte en la ilustración? ¿Por qué no existieron novelas como había en el renacimiento, en el humanismo? ¿Sí? Empezamos a cuestionar y miramos cómo ahondamos en ese tema. Y ya con eso, ¿qué debemos hacer? Buscar información, mirar dónde la encontramos y ahondar eso. Creamos preguntas, problemas, ¿sí? Que nos lleven, como la que acabamos de hacer, cómo lleva. La solucionamos en nuestra cabeza, miramos qué requerimos encontrar para solucionarlas. Vamos a buscadores especializados, buscadores académicos, como Google Académico. Y ahí empezamos a elaborar, ¿sí? A buscar qué argumentos hay, qué está a favor, qué está en contra. Que realmente la profe Iván llorita explicará un poco más toda esta parte. Y eso. Pero, antes de pasar a algo que sí quiero dejar claro y es. Evitemos confundir argumentos con falacias. Las falacias son supuestos argumentos que de verdad son cosas que no son ciertas. Entonces, acá voy a nombrar algunos para que más o menos entiendan. Este que está acá dice, YouTubeum. Un nombre un poco extraño. Y es pensar que porque lo dice un video de internet, es cierto. Eso no es verdad, es un video que yo dice que existen las sirenas. ¿Sí? ¿Quién nos está confirmando eso? Es pensar que no todo lo que está publicado es cierto. Puede ser que de pronto busquen su tema en Google, no un buscador especializado. Y terminen haciendo su texto basado en un texto de un estudiante de cuarto o quinto grado. Que no es nadie y el texto incluso tiene muchos errores. ¿Sí? No hay que pensar que porque está en la red es cierto. Así como tampoco... Bueno, este, imitámoslo. Este, tampoco hay que pensar que hay que atacar a la persona para llevar el argumento. Esto se llama argumento o falacia ad onime. Y es que ataco a la persona y no el argumento. ¿Para qué le digo algo? Esa gente es bruta, no entiende. ¿Sí? Si ataco a la persona, ya perdí mi discusión. Tampoco hay que pensar que porque una persona es especializada en un tema puede hablar de todos. Entonces citamos a Einstein para hablar de ética y valores. Él fue físico. ¿Sí? Y es la especialidad de cada uno en lo que podemos citarlo. No podemos citar a un escritor literato en física. Si no escribió nada de física y no estudió nada sobre eso. Simplemente opinó alguna vez. ¿Sí? O no podemos citar en nuestros documentos académicos. Will Smith decía que no. ¿Sí? Que sea reconocido por algo. No significa que sea bueno o reconocido en todo. Y tampoco porque lo diga toda la gente. Es verdad. Es el argumento o expopulum. ¿Sí? Populum. En el cual pensamos que si todo el mundo lo dice, es cierto. El pelo en la mitad de la Biblia cura el coronavirus. ¿Quién está contagiado? Yo no conozco. La mayoría está diciendo lo mismo. Entonces eso no existe. Si pensamos que es así, entonces vamos. Vale. Hay que mirar argumentos y evitar falacias. ¿Listo? Acá en el enlace pondremos un enlace. Acá en la descripción haré un enlace para que vayan revisando esto. Entonces, muchas gracias por esto. Y vamos ahora con la profibón y la estructura de un texto argumentativo. Muy buen día, estimados estudiantes de Virado X. En esta oportunidad vamos a abordar lo que concierne a la estructura de un texto argumentativo. Es muy importante que tengamos en cuenta los siguientes elementos. Primero, el título. Aquí es de gran relevancia que escojamos un título creativo. Que quiere decir que no pongamos como tal texto argumentativo. Sino que miremos cuál es el tema que vamos a abordar. Y a partir de este, hacer la construcción del mismo. Posteriormente, podemos ver un ejemplo del título. Aquí lo hacemos del siguiente tema. Podemos ver, dice, la educación, un arma de argumentación y poder ante una continuidad mediática. Esto nos indica que el tema va a ser a partir de la educación en la actualidad. Y por tanto, se puso el título como tal. Luego tenemos la introducción. En la introducción es muy importante nosotros como emisores mostrarles a los lectores que van a ser nuestros receptores de qué se va a tratar nuestro trabajo. Y en esta misma introducción también va a ir como tal la tesis. Es decir, lo que yo voy a defender o lo que voy a reputar y mis propias ideas acerca de lo que se va a abordar en el texto argumentativo. Aquí tenemos como tal un ejemplo de la introducción. Acordémonos que en el ejemplo que poníamos como tal en el título hablaba de la educación. Entonces, en esta introducción empieza a decir cuál es la importancia, por ejemplo, de la educación. Porque a través de ella se puede transformar una sociedad. Y para sustentar teóricamente se ponen citas textuales para poder abordar el tema. Al poner citas, lo que estamos haciendo es darle mayor validez a nuestro texto argumentativo y valga la redundancia también a nuestros argumentos. Posteriormente, tenemos la tesis. La tesis también es el centro y el eje del texto argumentativo. Porque a partir de la tesis está como tal esa afirmación en la cual yo voy a defender o voy a reputar a lo largo de todo mi texto argumentativo. Aquí tenemos como ejemplo la siguiente tesis. En la siguiente tesis podemos ver, la escuela debe fomentar el análisis crítico en la cultura escolar con respecto a los medios de comunicación y al contexto de la sociedad en la cultura mediática. Y de esta manera, mejorar la indiferencia, haciendo que se involucren y participen en los acuerdos de paz y la importancia del docente en dicho proceso. Como vemos aquí la tesis, lo que se va a defender, la idea que se va a defender es de esa importancia que el estudiante asuma una postura crítica y cómo es de relevante también para que pueda involucrarse con los acuerdos de paz y cómo el docente debe también pertenecer a ello. Posteriormente, tenemos la argumentación. No sería un texto argumentativo si no tenemos como tal la argumentación. En la argumentación es todas esas ideas que nosotros tenemos para poder desarrollar la tesis que habíamos planteado en la introducción. En la argumentación es importante que se desarrolle eso. Si no se desarrolla, no estaríamos dando como tal esa postura. Aquí es mostrar esa postura, cierto, lo que nosotros pensamos acerca de la temática planteada. Aquí tenemos un ejemplo como tal de la argumentación. Y el ejemplo como tal, pues, muestra por qué es importante que los estudiantes tengan y asuman una postura crítica. Entonces, dice, es de gran relevancia iniciar construyendo un pensamiento crítico de los estudiantes. Y más adelante podemos ver que también está sustentado con una cita. ¿Por qué se pone una cita también en argumentación? Porque nos va a dar el sustento teórico que veníamos hablando para que sea un poco más convincente para los lectores que nos van a leer. Eso en cuanto a la argumentación. Ahora tenemos por último la conclusión para nuestro texto argumentativo. Aquí no podemos dejar de lado la tesis que habíamos planteado en la introducción. Aquí se tiene que concluir a qué llegamos después de haber planteado como tal esa tesis. Y qué ideas llegamos nosotros después de haber planteado ello, por qué estamos a favor o por qué estamos en contra. Y también en la conclusión podemos poner citas para poder darle el sustento teórico que necesitamos. Aquí tenemos el ejemplo como tal de la conclusión. Aquí podemos también evidenciar la conclusión como tal a partir de un sustento teórico y a partir a lo que yo llego, ¿cierto? Y a lo que puedo expresar. En la primera podemos ver que en la parte izquierda, como conclusión, en una era tan digitalizada donde la información se encuentra al alcance de un clic, requerimos a los medios, pero también requerimos en el análisis que muestra una escuela diversa, heterogénea y permeable en las diferencias sociales. Y lo tomamos de gusto amante el año 2004. En el otro costado, teníamos a lo que llegamos como conclusión a partir de eso que habíamos planteado en la tesis. Y si el uso de una estrategia que esté acercada a los estudiantes, podrá ser más efectivo el resultado. La desventaja de la comunicación en masas no es que esta exista, sino que los estudiantes no son críticos ante ellos y al no serlo, copian modelos culturales que recrean sus antivalores. Entonces, en la conclusión debe estar tanto un sustento teórico como a la conclusión que nosotros llegamos. Y si empezamos hablando de vaquitas, no podemos terminar hablando de pollitos. Tenemos que tener la tesis también en la conclusión, no olvidarla para el final. Y ahora nos vamos con algo que hemos venido trabajando ya en dos periodos, y es la creación de una reseña crítica. Si bien nosotros ya conocemos la estructura como tal, sí hay que recordar algunos elementos que están en ella. Los elementos que tenemos para la reseña crítica son los siguientes. El título. Este título también debe ser creativo, no poner como tal reseña crítica, sino a partir del tema que nosotros vamos a abordar. Recordemos que las reseñas críticas las hacemos a partir de los textos planteados para plan lector. En esta oportunidad tenemos un texto de William Shakespeare, que es lo que vamos a trabajar para la reseña crítica. En la introducción es importante que tengamos en cuenta aspectos del libro, como el número de páginas, el autor, la editorial. Ya en el resumen no es copiar y pegar todo lo que está en el texto, sino sacar aspectos importantes con palabras de nosotros. Ya en la crítica es esa postura que yo asumo frente a lo que nos está hablando el tema o frente a lo que está abordando el libro. En las conclusiones, pues también es muy importante que eso que nosotros pusimos de tema en la crítica también lleguemos a la conclusión. También podemos hacer una intertextualidad. ¿Qué es una intertextualidad? Comparar con otros textos que sean muy similares y a la conclusión que nosotros llegamos. Aquí también es importante en la reseña crítica que hagamos el uso de citas. Y el tipo de citas que estamos pidiendo para hacer este tipo de análisis son las más sencillas que tenemos. Y son las citas textuales cortas. Recordemos que esto también ya lo habíamos visto en clase, pero es muy importante tenerlo presente. Y es que las citas textuales cortas son menos de 40 palabras y va a ir la siguiente información. Primero el apellido del autor, solo el apellido más importante o más conocido de este. Tenemos también el año de texto citado. Es importante ponerlo entre paréntesis el año que se publicó el texto citado. La cita va entre comillas en el mismo renglón. La página al final de la cita también va entre paréntesis. Se pone la página del libro o el artículo que fue citado. Es importante que miremos el siguiente ejemplo. Dice contextualizar las tareas de aprendizaje dentro de la cultura de la comunidad donde tales herramientas y contenidos adquieren su significado compartido y negociado. Podemos ver que está entre comillas lo dicho textualmente. Y entre paréntesis tenemos el apellido del autor, el año y la página de donde fue tomado. Así estaríamos haciendo de manera correcta la referencia textual del libro que hemos tomado. Si vemos la P está en mayúscula P punto para ponerle el número de página. Entonces chicos, esperamos que les haya servido esta información. Tener mayor claridad en cuanto al texto argumentativo y la estructura que se debe manejar en la reseña crítica. Recordemos que aquí es muy importante la postura que nosotros asumamos frente a los textos planteados en clase. Muchas gracias queridos estudiantes. Cualquier duda e inquietud, de verdad no duden en comunicarse con nosotros. Podemos dejar los comentarios abajito del video. Y recordemos que esos son los correos de los dos docentes que orientamos en el grado décimo. Está tanto el del profesor Juan Camilo Abella y la persona que nos habla de la profesora Ivonne Fonseca. Entonces, que estén muy bien y esperamos que les haya servido el video. Gracias.